Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Star Stable Online y este video de hoy no es sobre una actualización ni nada es un tutorial para las personas nuevas de como poder cambiar de caballo porque además me lo preguntaron entonces dije pues bueno pues hago un tutorial y así pueden verlo todos los que quieran verlo y se vean entonces estoy aquí en la zona donde empiezas ¿no? aquí vale, aquí es donde pues tú empiezas el juego aquí con Justin que por cierto Justin está cambiadísimo pero bueno y aquí cuando entras tenemos a el Stable de Moorland entonces para cambiar de caballo lo único que tienes que hacer es venir para aquí y darle a estos brillitos y aquí tendrás tu Stable principal cuando le veas estos brillitos cuando le veas aquí cuando apliques encima de la estrella te va a llevar a una pantalla de carga espera voy a ir a mi Stable porque yo no tengo el Stable en Moorland porque tú al principio del juego vas a tener el Stable en Moorland luego si puedes estar Raider puedes cambiarte por ejemplo aquí a Steve o por ejemplo te puedes cambiar pues a Forpinta a Forpinta a Vale Dale a Ferry Grobel a Raider a Syshine a Misfal a Golden Hills a los Stable de Jorvik a Kaskunzul te puedes cambiar a Diferentes ¿no? y yo lo tengo aquí que por cierto puede estar Star Coins de cambiar este de Stable te va a aparecer esta pantalla de Garga y vas a aparecer aquí pero si tú eres nuevo no te van a aparecer todos estos caballos si tú eres nuevo el único caballo que te va a aparecer es el inicial o sea es este con el que entras el mío es así de ese color porque yo lo elegí así ¿no? pero el único caballo que te va a aparecer es este vale el único caballo que te va a aparecer es ese el inicial tú vas a entrar por esa puerta que por cierto para salir luego le das aquí y ya sabes del Stable y ya y en realidad no te van a aparecer todos estos caballos bueno espero me voy a poner algo vale pues como te va a aparecer aquí puedes mirar los caballos que tienes y te van a aparecer todos aquí es como un prado al cual no puedes ir a mirar el prado sería guay que como vices a tus caballos por el prado pero no aquí solo los pones aquí y ya está y desaparecen pues del Stable por ejemplo este de aquí este caballo de aquí una vez yo lo coloco aquí desaparece ¿ves? bien pues el Stable va a espera que saco a todos los caballos para que veáis más o menos como se ve el Stable solo sin nada pero bueno se va a ver así lo que pasa es que aquí hay cuatro cuadras porque esta la pagué yo o sea con el Stable puedes pagar dos cuadras más para así no tener que poner a los caballos pues en el campo ¿no? se te va a aparecer hasta aquí y va a estar todo vacío porque los caballos se tienen que comprar con Star Coins que son estas monedas aquí estas no sirven para comprar caballos solo estas y estas son muy difíciles de conseguir porque necesitas pagar el juego ser Star Rider para conseguir estas monedas cada sábado o si no puede ser que algún día con suerte Stable vea pues Star Coins gratis por ejemplo como fue en Navidad que dieron 300 Star Coins el día de Navidad y pues cuáles son Star Coins si las ahorras y tal pues si puedes llegar a conseguir un caballo además yo como estoy a Willow este caballo de aquí este acalteque pues lo conseguí sin ser Star Rider o sea solo ahorrando de Navidades y ya está pero bueno son muy complicadas de conseguir eso sí y Star Coins cada vez está dando menos de Star Coins así que aún es mucho más complicado en Navidad tienes que comprar pues caballos para poder cambiártelos el único que tienes es este de aquí que en mi caso es de este color el caballo que tú elices al principio del juego que te va a acompañar pues todo el juego ¿sabes? y ese va a ser el único que tengas por ahora si ya eres Star Rider y ya pagas el juego pues es mucho más fácil conseguir caballos si no eres Star Rider pues es muy complicado bueno voy a coger el fioldo y ahora voy a ir a explicar dónde se pueden comprar caballos porque a lo mejor hay gente que realmente se quiere comprar caballos y no sabe dónde se pueden comprar los caballos pues bien los caballos se pueden comprar en un montón de sitios o sea por todo el mapa hay caballos a la venta por ejemplo por ejemplo aquí en la granja de Steve tenemos pues este Sponies que pusieron que son los ¿cómo se? Dark Lord Dark Lord bueno aquí tenemos a los pasos finos y aquí tenemos a los sirios todos los caballos que se pueden comprar siempre van a tener una moneda encima y tú solo tienes que clicar encima y te va a poner el caballo te va a poner las animaciones del caballo para que puedas verlo y ver si te gusta o no te gusta y aquí tenemos el precio cuando está en rojo significa que lo tienes suficiente StarCoin para poder comprarlo y cuando está en blanco creo si podéis comprarlo y le das a personalizar y comprar y pues lo compras yo ahora mismo no me deja porque pues me faltan StarCoin para comprar el caballo por ejemplo tenemos aquí en Steve si vamos andando no muy lejos de Steve no muy lejos de Steve porque ahí está así en el blanco y Steve aquí está la granja de Marley y en la granja de Marley también hay pues varios caballos a los que puedes comprar en la granja de Marley tenemos estos caballos que son tenemos a los percherones todos estos son percherones todos estos son percherones y aquí aquí se acaban los percherones y aquí empiezan los haplingers que bueno esto no es seguro que sean aquí todos los años esto es igual los camiones y aquí tenemos un mercado de caballos aquí hay caballos pues antiguos ves de otras generaciones las cuales suelen estar mucho más baratos que caballos normales ves este caballo cuesta 200 el ponido de John Wick y creo que es la raza más barata de todo el juego igual y yo tengo uno de estos luego tenemos aquí la de Steve por 475 y están mucho más baratos que los nuevos 425 500 tenemos por aquí un islandés antiguo 490 un árabe antiguo que la verdad está muy interesante 485 aquí tenemos tiendecillas y por aquí pues tenemos mira el zanahoriano que para ser antiguo este es uno de los me encanta de los alianahoriano de segunda generación es así este ya cuesta 890 este es más un abecillo que les de ahí atrás y por eso cuesta más el halflinger de segunda a mi también me encanta está a 405 está bastante barato y me parece precioso este caballo la verdad el halflinger de segunda me encanta luego tenemos aquí al morgan que cuesta 400 y al mustang de segunda generación porque ahora hay nuevos que cuesta 485 claro entonces si tú comparas estos caballos con uy tú comparas esos caballos con los de aquí estos pueden que sean más bonitos y cuesta mucho más después cuesta 900 950 también son más caros que los que hay en el mercado pero yo creo que en el mercado por ejemplo el el mustang antiguo el janoveriano y el irlandés son muy bonitos para mi y que están a punto de aquí así que también se pueden comprar aquí lo malo del mercado del que estaba hablando es que antes estaba en forpinta el mercado y que pasa que en forpinta estaba al acceso de personas que no son Star Raiders que no pagan el juego y que podían conseguirse un caballo tranquilamente ahora está en zona de Star Raiders y eso me parece pues no muy bien porque los caballos antiguos son una de las mejores opciones para las Star Raiders que igual les gusta alguno y se lo quieren comprar porque tienen poco dinero pero con el poco dinero quieren comerse y lo pusieron en zona de Star Raiders pero bueno pero bueno hay por un montón hay por todo el mapa podéis ir a ver por todo el mapa lo que pasa es que no me va a dar tiempo porque el video se está haciendo muy largo entonces pues no por ejemplo en Epona se falta mucho nivel para desbloquearlo pero por aquí hay islandeses islandeses de nueva generación por Mispal también hay en Dundul que es una zona de Mispal que por ejemplo en Mispal también hay que desbloquearlo pues también hay varios caballos por ejemplo hay Suecos del Norte creo hay Clifes de Dallas y cosas así a no ser que lo hayan movido pero bueno luego tenemos por Phil Drove tenemos a los King Horses a los Curlis en el Rancho de Star Shine tenemos a los Mustangs de tercera generación tenemos cortos de milla tenemos caballos de Pasotinis y en Gasco Sur ya os dije antes que había ponis de Batlam y ponis Galeses y bueno pues por aquí no me acuerdo mucho con los caballos hay ya os dije que me ponen islandeses y pues no me acuerdo con las imágenes pero bueno sí vamos a ir a Forpinta que para las jugadoras que no son Star Riders puedo ir a enseñaros qué caballos hay en Forpinta porque si no soy Star Rider aunque aunque ahorréis varios años ya vais a decir o sea varios años eso es un montón ahorrar años bueno yo estuve dos años sin ser Star Rider y con dos añitos pues me pude conseguir una Caltech además hay hay veces que ponen como caballos rebajados hacen un bazar el cual están burlan y se ayuda un montón porque hay pues caballos buenísimos a 400 Star Coins y eso es eso no es tanto o sea imagínate que la mitad se lo dan 300 y tú pues creo que al principio de juego te dan 100 o 200 porque ya está más o menos ya no puedes comprar un caballo de ese sabes y te pueden poner pues un caballo así una palusa a 400 y ahora pues ahora mismo será a 850 creo o sea te lo rebajan el doble es a 900 o sea más caro bueno pues aquí hay apalusa en estas cenas para no Star Riders también pueden entrar Star Riders y no Star Riders este es el el Bermain que solo se vende por pinta y es como un caballo de Jorvik los cuales están en la meseta de cebollas que también hay que desbloquear ¿vale? y este este era como así mágico era especial y el cual iban a sacar hace tiempo o sea se le iba a estar un año pero al final lleva aquí como 3 años ¿sabes? entonces pues también está en la app creo o no sé si se lo sacaron en la app estos son los nuevos Ardener los cuales tengo que hacer el video ya los vemos luego este es el nuevo 900 este es el nuevo pero siempre que pone un caballo nuevo está aquí en forpinta para los no cerrar de este mundo pero luego lo cambian luego lo quitan y luego lo cambian por aquí también tenemos nuevos caballos ¿ves? y aquí pues tenemos uno de cada rata mira os voy a enseñar estos ponis porque estos ponis son muy buenos o sea están a nosotros que le hayan cambiado el precio están súper baratos son preciosos son buenísimos y te sirven para todo o sea hay competición de ponis y lo puedes utilizar ¿ves? y además esta anzana no está Raider mira tenéis todos estos ponis para escoger y me parecen hiper monísimos estos ponis ¿sabes? además que solo cuestan mira a mi me encanta este este es mi favorito mi favorito 350 o sea si tú has canjeado el código de navidad de los 300 es el colis y tienes creo que te dan 100 sarcoins al principio del juego tú te lo puedes comprar y te sobran 50 de sarcoins ¿sabes qué? bueno de sarcoins no te sirven para mucho pero los puedes ahorrar para otro tiempo o ya ¿ves? tenemos de todos los colores además son buenísimos y te sobran y te sobran y te sobran